Señores, y ya de vuelta con ustedes, en su espacio por aire, mar y tierra, tenemos, entramos a las informaciones del mundo del aire. Y una noticia que la podemos calificar de triste, y es el estado de salud de Román Ernesto Camaño Vélez, quien es director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil. El IDAD ha sido en las últimas horas objeto de numerosas especulaciones dentro del sector de la industria aérea nacional. Tras conocerse que el funcionario se encontraría en Estados Unidos para un chequeo médico, al parecer rutinario. Una fuente ha informado que en los próximos días se designará como director interino al actual subdirector de la institución, el señor Héctor Porchela, lo que con antelación despierta las cuestiones respecto a los requisitos que establece el artículo, el artículo 32 de la ley 491-06, que se refiere, esta es la ley que rige la aviación dominicana. Dice el artículo 32, deben poseer suficiente experiencia gerencial y técnica con títulos, certificados o licencias que acrediten su competencia en un área que esté relacionada directamente con la aviación civil. Cierro la cita. Condición que no cuenta el actuar su director del IDAD, el señor Porchela. En lo adelante, se espera el pronunciamiento de los empresarios aeronáuticos nacionales ante tales pretensiones, ya que sus líneas aéreas son las que sufren ante la política que puede implementar una persona sin conocimiento del área. Román Ernesto Camaño Vélez, abogado de profesión, fue designado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 339-20 como director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Señores, ya es tiempo de que el Instituto Dominicano de Aviación Civil tenga una persona calificada y con experiencia en el área. Ni Román Camaño ni el señor Porchela tienen ningún tipo de conocimiento. No voy a decir un chiste, es una realidad. La especialidad de Porchela es en madera. Es un experto, un conocedor, un importador de madera. Y no sé qué es lo que tiene el Instituto Dominicano de Aviación Civil tan pegajoso que la gente quiere dirigirlo. Al parecer, históricamente, no necesariamente sean estas autoridades, el problema es que Elidad maneja casi 3 mil millones de pesos de presupuesto al año. Y parece que esto le llama mucho a los políticos. Para que vuelva Elidad a la parte técnica, a tener un técnico calificado, y la verdad que nos choca mucho que un presidente de visión moderna como Luis Abinader coloque personas sin la calidad para dirigir esta institución. Eso es como a un piloto o a un controlador aéreo o a un técnico de mantenimiento lo pongan director de salud pública. Esa misma condición se da. Entonces, al parecer, si quitan la parte económica, entonces dejarán esta institución libre para que un técnico la dirija y los dominicanos y las dominicanas puedan recibir la condición de una industria que dé servicio hacia el progreso en materia turística o de respuesta a los dominicanos de la diáspora que tanto viajan, van y vienen a este país.